Hola amigos. Bienvenido a nuestro canal. Hoy vengo a ustedes con una noticia sobre Enginakiurek y Demetozdemir. Se avecina un gran amor. ¿Qué está pasando entre Enginakiurek y Demetozdemir? Todos los detalles están en nuestro vídeo. No olvides suscribirte a nuestro canal, activar las notificaciones y compartir nuestro vídeo con tus seres queridos antes de pasar a nuestro vídeo. Además, sus comentarios son muy importantes para nosotros. Estaré esperando sus comentarios. Sí, mis queridos seguidores, hoy les hablaré de un tema muy curioso, se avecina un gran amor. ¿Qué está pasando entre Enginakiurek y Demetozdemir? Sí, escuchaste bien, ¿qué está pasando entre Enginakiurek y Demetozdemir? Como saben, estos dos famosos actores comparten los papeles principales en la recién iniciada serie de televisión Adim Farah. La serie trata sobre Farah, Demetozdemir, una limpiadora inmigrante de origen iraní, que conoce a Tehir, Nenginakiurek, que trabaja para la mafia, y su vida cambia. En primer lugar, hablemos de la nueva serie de televisión de Enginakiurek y Demetozdemir, Adim Farah. Esta serie cuenta la historia de Farah, Demetozdemir, una inmigrante limpiadora de origen iraní, que cae en las sucias mafias a raíz de un asesinato del que fue testigo y su relación amorosa con Tehir, Nenginakiurek, quien trabaja para la mafia. La serie parece encerrar a la audiencia en la pantalla con escenas dramáticas y llenas de acción. El director de la serie es Recaí Karagoz, y el elenco incluye nombres como Frat Tan, Lalbazar, Mustafa Akran y Senan cara. Entonces, ¿estos dos guapos actores solo tienen amor en la pantalla o están interesados el uno en el otro en la vida real? Busqué la respuesta a esta pregunta y encontré algunos consejos para ti. En primer lugar, Demetozdemir habló sobre Enginakiurek en un evento al que asistió recientemente y dijo, nos llevamos tal como yo me sentía. Aprendemos mucho unos de otros. No solo Engin, hay grandes nombres en el elenco. Nuestro set es casi como una escuela. Enginakiurek elogió a Demetozdemir y dijo que es una actriz muy talentosa y trabajadora. Como se puede entender de estas palabras, Demetozdemir está muy contento de trabajar con Enginakiurek y lo respeta. ¿Pero es solo una relación profesional entre ellos o algo más? Es por eso que necesitamos más pistas para averiguarlo. Todavía no sabemos la respuesta a esta pregunta, pero según algunos rumores, hay un cálido acercamiento entre estos dos. Algunas fuentes incluso afirman que Enginakiurek y Demetozdemir se conocieron fuera del set y pasaron tiempo juntos. Por supuesto, no es posible confirmar la exactitud de estas afirmaciones, pero aún queremos que estos dos vivan enamorados. Otra pista vino de las redes sociales. Demetozdemir y Enginakiurek compartieron el tráiler promocional de la serie Adim Farah en sus cuentas de Instagram y pusieron un emoji de corazón debajo. Esto demuestra la sinceridad entre ellos. Además, a ambos les gusta y comentan las fotos del otro. Finalmente, según las noticias del set de Adim Farah, hay una química muy fuerte entre Demetozdemir y Enginakiurek y filman las escenas con mucha naturalidad. A veces incluso improvisan sin la intervención del director. Todas estas pistas nos hacen pensar que se puede estar gestando un gran amor entre Demetozdemir y Enginakiurek. Por supuesto, esto es solo nuestra suposición, es demasiado pronto para decirlo con seguridad. Tal vez los dos son solo muy buenos amigos y coprotagonistas. Pero pase lo que pase, les deseamos felicidad y esperamos con ansias la serie Adim Farah. ¿Qué estás pensando? ¿Existe un amor real entre Demetozdemir y Enginakiurek o es solo un papel? Esperando por tus comentarios. Nos vemos en mi próximo post, adiós. Mis queridos seguidores, que tengan una idea sobre este tema, escriban sus pensamientos en los comentarios, gracias de antemano. Queridos amigos, hemos llegado al final de nuestro vídeo. Estén atentos para acceder al instante a las últimas noticias. Suscríbete a nuestro canal, dale me gusta al vídeo, comparte el vídeo, sigue las notificaciones para ser el primero en enterarte de nuevos vídeos. Mantente saludable, adiós.